ok pues nada dímelo este pues volviéndome a otro video después de como 60 años de perdida pero pues nada vamos para el mambo ustedes me hicieron una pregunta porque les dio la gana porque nadie los obligó y pues a ver si está este B. Solorza me preguntó y estos nombres de ustedes ¿qué es lo más que te gusta hacer en tus tiempos libres? saludos desde México ¡Diablo! me hizo que estar bien lejos ¿qué me gusta hacer? bueno pues el maquillaje joder a mi público a mi trombo este jugar bolivol nada cariño urbano 17 ¿por qué te inspiraste a hacer videos? Mati ¿tienes que ver mañana? ¿no? no me estoy grabando ¿por qué te inspiraste a hacer videos? cariño urbano me pregunta yo no me sé a lo mejor pues lo quise subir y me subió y pues pasó no me entiendo ¿cómo aprendiste a maquillar tan hermoso? verdos desde República Dominicana evangelista ¿un evangelista? ¿cómo aprendiste? ok pues la historia está larga pero larga pues yo fui a un taller ¿verdad? de maquillaje y yo como que quedé bien fea y yo ¿no se supone que yo quedé así? pues ve ahí para adelante como que dice mejor y dice mejor es para quedar ve a mi amor de aquí hola soy Evelin de Argentina que se habla desde España merente de España Estupinandos me preguntó hola desde Colombia quisiera saber un poco más los nombres de lo que se aplica chicas ok para toda la gente que me pregunta eso yo lo dejo en el description box y ahí pues yo pongo lo que me maquillo lo que uso para maquillarme gospel me pregunta ¿aprendiste a maquillar por ti misma o alguien te enseño o tomaste alguna clase? bueno al principio me enseñó a alguien que de horrible después quise aprender yo y pues para esta belleza estos nombres de ustedes están Angeli Reynoso ¿qué te inspiró a aprender a maquillar o a maquillar hasta ti misma? saludos desde el rederezo pues Angeli Guinelli este Angeli yo pues en esta zona mi mamá siempre se maquillaba o sea mi mamá tiene que ver fea siempre o sea para casar para salir de cacería a buscarme unos babies tú me entiendes y pues Damaris7 me pregunta ¿a qué edad empezaste a maquillar y cómo aprendiste? ¿a qué edad? como los 16 por ahí y aprendí yo sola YouTube YouTube ¿algo güey? ¿qué es? Joace Martínez ¿qué es lo que yo soy? Joace ¿eres estilista o algo así? mira mi pelo tú crees que yo soy estilista pues verme ver escuchar mi loquera la aprecio mucho y pues pronto seguiré subiendo más videos y llegué con tu una cámara ya estamos medio team pobres no somos team pobres full y pues nada por ahí vienen más videos cualquier cosa pues no somos team pobres 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 ¡Gracias!